Señor, oh Señor, que guírate la rama, bendice también a ti, al pie de tu cruz. Soy de la tristeza, la noche se vuelve el cruz. Señor, Señor, te pido poder vivir en paz. Misericordia, creo en ti. Oh Señor, de amor y verdad para mí. Dios mío, ten piedad. Señor de bondad, alegra mis heridas con rosas de caridad. Pues ver ya no sé más luz de humanidad que la que me da tu fe. Señor, Señor, te pido poder vivir en paz. Misericordia, creo en ti. Oh Señor, de amor y verdad para mí. Dios mío, ten piedad. Oh Señor, de amor y verdad para mí. 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 Gracias.